... Marruecos ha asistido al acercamiento de cientos de sus saharianos... ...que han buscado en el pase a Ceuta, la vía de escape. Desde el lado marroquí se han preparado durante toda la noche en grupos... ...que se han ido desperdigando a lo largo de diferentes vías. La situación al otro lado del Vallado se ha ido complicando... ...cuando pasada las 11 de la mañana, un grupo de un centenar de sus saharianos... ...ha eludido los controles que mantenían blindada la línea... ...para alcanzar la zona de Siribrain. En Marruecos el despliegue es impresionante... ...ante la presencia de cientos de inmigrantes que han ocupado zonas distintas... ...y se han apreciado en la carretera de Castillejos. Al helicóptero de la Guardia Civil se ha sumado también el del ejército marroquí... ...así como varias unidades del vecino país. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...